qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube y antes de dar inicio con este vídeo quiero agradecer a todos los que se han suscrito afortunadamente ya somos poco más de mil y quizás ustedes se pregunten cuánto tiempo te llevó conseguir mil suscriptores la verdad es que me llevó poco más de dos años yo inicié con este canal en el año 2019 estamos ya 2021 realmente yo empecé en agosto del 2019 septiembre del 2021 poco más de dos años pero la realidad es que en el año 2020 todos nos enfrentamos a lo que fue la pandemia y obviamente esto nos obligó a utilizar ciertas tecnologías para podernos comunicar el celular es un elemento que nosotros venimos ya ocupando prácticamente desde hace 20 años el celular ha evolucionado también las computadoras han evolucionado pero creo que el celular se ha vuelto parte importante de nuestras vidas y obviamente los constructores de automóviles en este caso los que distribuyen esta camioneta la ram 700 están pensando precisamente en esa necesidad que tenemos la mayor parte de consumidores de utilizar el celular bueno el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de lo que es el android auto para la versión ram 700 big heart así es que bueno quédense conmigo y comenzamos qué es android auto básicamente es un sistema que nos permite enlazar nuestro teléfono celular con la pantalla táctil de la unidad ram 700 en este caso estoy hablando obviamente de la big heart bueno vamos a aclarar un punto porque creo que es muy importante que yo lo mencione yo tengo dos celulares tengo el moto 8 el moto g8 power es un celular yo no sé si catalogarlo como gama media la verdad no no estoy muy muy empapado de lo que vendrían siendo las gamas de celulares pero bueno ustedes que tienen un poquito más de conocimiento en esa área pues más o menos se darán una idea de qué tipo de gama ese celular tengo también otro celular que es el que ustedes están viendo en este momento aquí enfrente en la pantalla este celular es el moto 7 y power esta versión de celular que tengo cuenta con android go que no es otra cosa más que una versión ligera de lo que vendría siendo android entonces eso ustedes lo deben de tomar muy en cuenta porque me pasó a mí que quise conectar obviamente el sistema de android auto a este moto en 7 y power y resultó que me envía un mensaje que dice no compatible me puse a investigar me puse a checar se puede descargar de hecho la aplicación pero ya cuando conectas te manda ese mensaje eso sí lo tienen que checar ustedes muy bien qué tipo de celular tienen y si realmente es compatible para esta versión de android auto en la ram 700 debo mencionar que la ram 700 cuenta con dos puertos usb uno en la parte delantera y uno entre los dos asientos de la parte frontal ahora bien cuál es la intención básicamente como yo les mencionaba en un principio evitar que nosotros nos distraigamos mucha gente cuando está conduciendo recibe mensajes de whatsapp o mensajes de messenger entonces eso hace que se distraigan y pues obviamente al perder la vista del camino son propensos a llegar a sufrir un accidente bueno lo que vendría siendo esta versión de android auto lo que hace es que al llegar un mensaje por ejemplo de whatsapp lo que hace es el sistema lo lee por ti y pues bueno amigos vamos a pasar ahora sí ya rápidamente a lo que es el sistema pero ya viéndolo físicamente en pantalla bueno amigos pues vamos a ver ya aquí en la ram 700 lo que es el sistema android como ustedes pueden ver la camioneta en este momento está encendida y lo que voy a hacer es obviamente también tener a la mano lo que vendría haciendo el cable usb y lo voy a conectar en esta parte donde está uno de los puertos ahora bien lo que voy a hacer es encender la radio y obviamente espero que se note en la pantalla tenemos el fm tenemos el bluetooth tenemos la unidad usb tenemos aquí el inicio los medios el teléfono tenemos aquí el vehículo y aquí tenemos otros parámetros como lo vendrían siendo los ajustes bien yo ahorita lo que voy a hacer es conectar directamente el celular lo conecto y automáticamente debería de empezar a tratar de registrarme lo que vendría siendo android auto de hecho ahí lo pueden ver y si se dan cuenta dice siga las instrucciones de su dispositivo móvil para habilitar android auto yo ya lo tenía instalado en este celular pero lo que hice fue volver a actualizar para que ustedes pudieran ver más o menos cómo era el procedimiento desde un inicio le voy a dar siguiente aquí también le voy a dar ok y obviamente necesito poner el lo que vendría siendo el freno de mano porque lo que necesita es estar parqueado el vehículo le voy a decir aquí nos dice android auto quiere hacer lo siguiente activará el bluetooth emparejará el dispositivo y sincronizará tus contactos con el coche viene una campanita permitirá que el coche acceda a las notificaciones del teléfono y las muestre entonces le voy a dar siguiente y aquí ya nos manda por ejemplo nos dice que ya está conectado al coche ahora sí dice para continuar selecciona android auto en la pantalla del coche de hecho ya está o sea realmente el procedimiento es como si tú tuvieras cualquier otro dispositivo donde tienes que sincronizar le vamos a decir aceptar de hecho aquí tengo lo que yo venía escuchando un poco de rock en español y si se dan cuenta ahora sí ya aparecieron lo que vendrían siendo las aplicaciones de android auto maps youtube music podcast teléfono you connect ajustes calendario y aquí vienen los mensajes messenger blc whatsapp y por ejemplo aquí viene también para que ustedes lo personalicen y por ejemplo si yo quiero salir lo que hago es apretarle donde dice you connect y me vuelve a regresar a lo que vendría siendo la pantalla ahora bien déjenme checar yo aquí traigo mi otro celular les digo este celular no me permite conectarme y voy a conectarme en mi otro celular me voy a conectar rápidamente a mis datos y vamos a ver me voy a mandar un mensaje a mí mismo si se dan cuenta aquí dice alfredo es 7i porque es mi teléfono dice toca para oírlo lo voy a tocar vamos a ver qué dice dice hola hola suscriptores de motos y más que va raider saludos a todos ustedes quieres responder sí lo siento querías contestar a ese mensaje si quiero contestar vale cuál es el mensaje les mando un saludo a todos aquellos que se han suscrito y gracias por ser ahora mil en este canal quieres enviarlo o cambiarlo sí enviar enviar perfecto se ha enviado ese era el último y como ustedes pueden ver o sea esa es la cuestión de que tú ya no tienes que acceder a la mensajería para que puedas tú responder los mensajes sino que se hace de esta manera lo mismo va a ocurrir por ejemplo si yo me mando ahora un mensaje de messenger en este celular no tengo facebook les digo por cuestiones de que no quiero traer cosas personales como whatsapp messenger facebook este nada porque es el que realmente uso pero ahorita me traje los de esos los dos celulares para que ustedes pudieran checar por ahí me preguntaban si podíamos por ejemplo útil ver vídeos de hecho si me marca que dice youtube music pero yo no tengo youtube music voy a darle aquí youtube a ver vamos a ver que dice luces extrañas en el popo una de las tres explosiones que ha tenido el volcán no lo que hace es reproducirlo directamente en mi celular me imagino que si tengo youtube music o que si tengo quizás por ahí alguna otra aplicación de youtube quizás si lo mande pero bueno básicamente trata de esto no de tratar de que nosotros ya no estemos tan concentrados en lo que vendría siendo el teléfono y ubicarnos más en esta zona de la pantalla ahora bien vamos a darle aquí por ejemplo aquí hacia lo voy a cambiar la ruta y pues bueno ya me empieza a trazar la ruta y como cualquier otra aplicación de maps lo que va a empezar a hacer es trazarme la ruta ustedes la pueden centrar y ya no van tan concentrados aquí se ve mucho mejor en esta pantalla bueno amigos esto fue así de forma breve y como que quise mostrarles lo principal no que vendrían siendo el sistema de mensajería ustedes pueden checar algunos otros vídeos en la red quizás con una explicación mucho más profunda esto es lo que nos presenta la ram 700 versión big horn y pues bueno amigos como ustedes pueden ver yo sigo aquí la navegación en maps obviamente está conectado el celular espero que les haya sido de utilidad este vídeo las funciones son mucho más profundas si uno le rasca podría hacer un vídeo incluso de una media hora o un poco más pero espero que esto les haya sido de utilidad pueden dejarme sus comentarios con gusto trataré de contestarles a todos y pues bueno amigos no me queda más que despedirme de ustedes el día de hoy y nos vemos hasta el próximo capítulo